En la entrega del premio Perfiles de Coraje de la Fundación John Kennedy, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha advertido que el futuro del sistema sanitario de su país está en juego. Tras la derogación de la ley sanitaria aprobada el pasado jueves por la Cámara de Representantes y que simboliza la primera victoria legislativa de Donald Trump, Obama tiene ahora puestas sus esperanzas en la decisión del Senado. Espero que los actuales miembros del Congreso reconozcan que se necesita poco coraje para ayudar a los que ya son poderosos, influyentes y están cómodamente instalados. Sin embargo, sí se requiere valor para defender a los vulnerables y a los enfermos, dijo Obama al referirse a un proyecto de derogación que provocaría la pérdida de cobertura médica a 24 millones de personas. Con 217 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes logró el pasado jueves sacar adelante el texto únicamente con el apoyo del Partido Republicano. La decisión queda ahora en manos del Senado.